Buenas tardes a todas, todos, todes. Damos inicio ahora a la audiencia número 23 del 177, periodo ordinario de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. El nombre de la audiencia, el título es Violencia Sexual, Embarazos Forzados y Acceso a Servicios de Salud en el Contexto de la Pandemia del COVID-19. Tenemos aquí diversas organizaciones que hicieron la solicitud de esta audiencia. Es una audiencia regional, temática. La metodología será inicialmente 30 minutos a la sociedad civil, después 30 minutos a la Comisión Interamericana y finalmente comentarios de la sociedad civil y cierre. Tengo el honor de estar aquí en esta audiencia, es un tema clave para la Comisión Interamericana, con mis colegas comisionadas, queridas. Veo aquí la comisionada Macaulay, Margaret M. Macaulay, que es la relatora para los derechos humanos de las mujeres y las personas afrodescendientes. También la comisionada Julissa Mantilla, que es relatora para el tema de las personas mayores y el tema de la migración. La comisionada Esmeralda, a Rosemena, relatora para niños, niñas y adolescentes. Y también nuestra relatora especial, Redesca, aquí presente, Soledad García Muñoz. Y nuestra secretaria ejecutiva interina, María Claudia Polidio, y toda la equipo. Entonces, mujeres, yo tengo la mayor admiración, son una fuerza de inspiración, estar aquí con todas. Empezamos, entonces, con 30 minutos ahora a la sociedad civil. Por favor. Muchas gracias, comisionada. Buenas tardes a todas las personas presentes. Soy Catalina Martínez Coral, directora regional del Programa para América Latina del Centro de Derechos Reproductivos. Quisiera comenzar mi intervención agradeciendo en nombre de las organizaciones que pedimos esta audiencia, a las comisionadas, relatoras de la CIDH, al personal de la Secretaría Ejecutiva que nos acompañan hoy. Muchas gracias por habernos otorgado la oportunidad para compartir hallazgos regionales sobre la violencia sexual contra niñas, los embarazos forzados y la falta de acceso a servicios de salud en el contexto de la pandemia de la COVID-19. En esta apertura quisiera enfatizar que con anterioridad a la COVID-19, la violencia sexual en contra de niñas y adolescentes en América Latina ya era una pandemia existente, siendo además la única región en el mundo en donde los embarazos y partos en niñas menores de 14 años continúa en aumento. Adicional a ello, los datos e información que mis colegas expondrán son realmente perturbadores. Durante los siete meses que lleva la pandemia, se ha vislumbrado una tendencia que es transversal a toda la región, en donde miles de niñas han quedado encerradas con sus agresores. Y si bien ello se ha identificado con la aparición de denuncias de violencia sexual, la falta de información, la opacidad de las cifras y la falta de rutas de denuncia alternativas a las tradicionales sugieren que existe un subregistro abismal de estos casos en la región. Una región que además cabe recordar, cuenta con las leyes más restrictivas frente a la garantía de los servicios de salud sexual y reproductiva, incluido el aborto. Así que con esta audiencia queremos hacer un llamado a los estados para que la protección integral de las niñas y adolescentes contra la violencia sexual sea una prioridad. Y asimismo, que los servicios de salud sexual y reproductiva sean considerados como esenciales, se brinden ininterrumpidamente, de manera oportuna y sin discriminación. A continuación, le voy a dar la palabra a mis compañeras que van a hablar sobre los impactos específicos que ha tenido esta crisis de salud pública en Nicaragua, Guatemala, Ecuador, Perú y Colombia. Muchas gracias. Buenas tardes, comisionadas, también al personal de la secretaría. Mi nombre es Elia Palacios y soy de la Asociación de Mujeres AXAYACAL. En mi intervención abordaré la continua incidencia de la violencia de género y en específico de la violencia sexual en Nicaragua. Es alarmante la situación de vulnerabilidad de niñas y adolescentes tras la crisis sociopolítica del 2018 y agravada con la pandemia del COVID-19 en el 2020. Las niñas y adolescentes se encuentran expuestas a sufrir violencia intrafamiliar, abuso sexual, embarazo y maternidad impuesta. Cada día, cinco niñas son obligadas a una maternidad forzada, incrementando las secuelas y el trauma ocasionados por la violación, destruyendo así su proyecto de vida. En lo que va del año se han reportado 61 femicidios, de los cuales 11 han sido de niñas y adolescentes, según el Observatorio de Católicas por el Derecho a Decidir. Muchas de ellas fueron violadas y torturadas antes de ser asesinadas. El autoconfinamiento producto de la pandemia y el desempleo han provocado la permanencia de los agresores en la casa, forzando a las niñas y adolescentes a estar en mayor riesgo de sufrir o incrementar el índice de hechos de violencia sexual. El lugar más seguro que se supone que es nuestro hogar en este contexto se ha convertido en un espacio de violencia, de inseguridad, de dolor y terror para muchas niñas y adolescentes. Ellas podrán estar a salvo del contagio del COVID-19, pero no de la violencia sexual. De acuerdo al Observatorio de Codeni, entre el periodo del 2018 y 2019, los delitos por violencia sexual hacia niñas, adolescentes y mujeres aumentaron en más del 25%. En el 2018, la policía reportó 1,627 denuncias por delito sexual y en el 2019 fueron 2,171. factores que favorecen la violencia sexual, la naturalización de la violencia y el abuso sexual, la falta de acceso a la justicia derivada de la impunidad en muchos de los casos denunciados, beneficios otorgados a los agresores como indultos sin considerar la gravedad del delito y los procedimientos para otorgarlo, no garantizan la protección de los derechos de las mujeres y niñas estableciendo medidas efectivas para prevenir y mitigar la violencia, no crean albergues para garantizar la seguridad y vida de las sobrevivientes de violencia y el abuso sexual, lo que conlleva que tengan temor y no denuncien a su agresor, dejándolas en situaciones de alta vulnerabilidad e indefensión. No existen campañas de prevención, concientización y atención sobre la violencia de género, con recomendaciones y procedimientos concretos de auxilio en el marco de la crisis por el COVID-19. No existe una clase de género en las escuelas que permita a las niñas y adolescentes darles a conocer información sobre la dinámica del abuso sexual y cómo denunciar estos delitos. No se aplican las leyes que tutelan los derechos de las niñas y adolescentes, ni se toman en cuenta los convenios y tratados internacionales suscritos por el país. No se cuenta con sus estadísticas confiables y claras y actualizadas, lo que posibilita visibilizar el Estado y las afectaciones en que se encuentran niñas y adolescentes, otras violaciones a derechos. En Nicaragua no existe acceso a servicios de salud sexual y reproductiva como la anticoncepción oral de emergencia o la interrupción del embarazo. Desde el 26 de octubre del año 2006 en nuestro país se penalizó el aborto terapéutico obligando a las niñas a una maternidad forzada, aumentándoles el trauma y las secuelas emocionales, además de poner en riesgo su vida. El Estado no asume ninguna responsabilidad frente a estos delitos, por lo que no es común el resarcimiento del daño a estas víctimas. Podemos afirmar que existe una afectación a la vida de las niñas y adolescentes como consecuencia de la falta de respuesta oportuna y de calidad y efectiva por parte del Estado, quien no protege sus derechos frente a la violencia sexual. Les agradezco habernos dado esta oportunidad de ser las voces de muchas niñas en nuestro país. Muy buenas tardes, comisionadas. Mi nombre es Paula Barros, coordinadora general de Mujeres Transformando el Mundo, organización que desde hace 11 años acompaña víctimas de violencia sexual en Guatemala. Mi intervención se centra en el continuum del embarazo en adolescentes y su impacto para la salud y vida de las niñas agravado por la pandemia del COVID-19 y la importancia del acceso a la justicia para la efectiva restitución de los derechos de las niñas y de adolescentes víctimas de violación. En los últimos seis años la Secretaría de Violencia Sexual, Explotación y Trata de Personas registra más de 8.000 casos de violencia sexual en niñas menores de 14 años. El Observatorio de Salud Sexual y Reproductiva contabilizó en lo que va del año 77.847 embarazos en niñas y adolescentes entre los 10 y 19 años. De estos 1.095 son en niñas menores de 14 años. Sin embargo, el Observatorio advierte un aumento en el subregistro por las limitaciones en los servicios de salud pública a partir de la pandemia COVID-19. Se puede señalar que las niñas, adolescentes y mujeres están enfrentando hoy en Guatemala graves dificultades y serios obstáculos para prevenir embarazos no deseados, acceder a información pública sobre anticoncepción y acceso a métodos anticonceptivos, provisión de servicios y recursos adecuados en cantidad y calidad y servicios de aborto terapéutico por riesgo de su vida. Esto se debe principalmente a factores como falta de acceso a los servicios de salud, falta de información de calidad sobre salud sexual y reproductiva, la falta de implementación de la educación integral en sexualidad, factores que no contemplan la diversidad idiomática y cultural de las niñas, adolescentes y mujeres guatemaltecas. Si a lo anterior se le suma una pandemia, la prohibición de los servicios de transporte público y el cierre de algunos de los servicios de salud específicos, se obtiene un panorama desalentador. El sistema de salud ya precario en Guatemala ha sido desbordado, no solo por la atención a víctimas de violencia sexual, sino para las mujeres embarazadas o que requieren métodos anticonceptivos. A través de varios estudios hemos podido determinar que existe una estrecha relación entre los embarazos, la violencia sexual y los suicidios que se registran en adolescentes en el país. El embarazo no constituye solamente una condición física, es a su vez un evento psicológico, emocional y social que incluso puede llegar a generar situaciones de riesgo para la salud y para la vida misma. Un enfoque integral de salud toma en cuenta esta vinculación. Además, el estudio regional suicidio relacionado al embarazo establece que todas las muertes por suicidio relacionadas al embarazo de adolescentes entrarían en el grupo de las causas obstétricas ya que ninguna de las adolescentes de los casos documentados tenían enfermedad mental. En el año 2017 en Guatemala se registraron 11 suicidios de niñas entre los 10 y 14 años y 52 suicidios de adolescentes entre las edades de 15 a 19 años. Por todo lo expuesto consideramos necesario que el Ministerio de Salud adopte una concepción más amplia del derecho a la salud desde sus dimensiones biológicas, psicológicas y sociales, lo cual permitirá analizar con mayor profundidad y complejidad los riesgos de salud física, mental y social en cuanto al embarazo en niñas y adolescentes asumiendo su responsabilidad como garante del derecho a la salud. Por otra parte, el acceso a la justicia para las niñas, adolescentes y mujeres víctimas de violencias es complejo. Sabemos que la denuncia es un elemento esencial para alcanzar y acceder a la justicia a una sentencia condenatoria, pero sobre todo para garantizar la restitución de derechos a través de la repartición digna y transformadora. En ese sentido, es importante analizar las limitantes que inducen a las víctimas a desistir o abandonar los procesos judiciales como puede ser la pobreza, la desigualdad, la culpabilización de las mujeres que son víctimas de la violencia, los contubernios entre agresores y operadores de justicia la inoperancia del sistema de justicia, la escasa aplicación de la legislación a favor de las mujeres, niñas, de adolescentes, son todos ellos elementos que agravan aún más su condición de víctima. El Estado guatemalteco debe implementar leyes y políticas públicas que permitan reparar a las niñas y adolescentes víctimas que tengan un efecto transformador y que de esta manera podamos garantizar su proyecto de vida y reducir las consecuencias físicas, psicológicas y sociales de una maternidad forzada. Muchísimas gracias. Señoras comisionadas y público asistente, buenas tardes. Mi nombre es Gabriela Oporto Patroni de Promsex en Perú. A continuación, explicaré cómo después de la pandemia declarada por COVID-19 ha incrementado la falta de atención especializada en salud y acceso a mecanismos de denuncia para las niñas víctimas de violencia sexual. Aunque presentaré el contexto específico de Perú, el problema lamentablemente es regional. Como ya hemos explicado, la violencia sexual y los embarazos forzados en niñas y adolescentes eran comunes antes de la pandemia y cuando los gobiernos las enviaron a sus casas por su propia seguridad, muchos se quedaron a merced de sus agresores sin poder denunciarlos. Desde que se dictaron medidas sobre el confinamiento en Perú, no hubo claridad sobre los servicios de salud que quedarían disponibles, además de aquellos declarados como prioritarios, atención de emergencias y de pacientes COVID-19. Por ello, de acuerdo con la Defensoría del Pueblo, resultaba indispensable contar con un diagnóstico sobre el acceso efectivo a los métodos de planificación familiar, a la anticoncepción oral de emergencia o AOE y a los kits de emergencia. En Perú, existe normativa que regula el kit de emergencia para la atención de víctimas de violencia sexual que incluye el tratamiento contra ITS y prevención de VIH, así como AOE y evaluación para el aborto terapéutico, particularmente cuando la víctima es una niña menor de 14 años. Sin embargo, según el Ministerio de Salud en Perú, en 2020 se habían realizado solo 250 kits de emergencia fueron entregados y en total habían sido reportados 786 casos de violencia sexual. Respecto al aborto terapéutico que es legal en Perú desde 1924, existe una directiva sanitaria para garantizar la salud de las gestantes y la continuidad de la atención en planificación familiar ante la infección por COVID-19. Esta directiva plantea únicamente la valoración del aborto terapéutico en casos de gestantes infectadas por COVID-19. Esto deja por fuera los casos de riesgo a la salud en contravención de lo que señala la guía técnica del 2014 y el código penal peruano. Asimismo, se restringe el acceso solo a las gestantes con COVID-19, dejando en total desprotección a mujeres gestantes sin COVID-19 que presenten riesgos para su vida y su salud. Es decir, la atención del aborto terapéutico se ha visto prácticamente detenida en el contexto de la pandemia, pues según la normativa vigente solo se realiza en establecimientos de nivel 2 y 3 y no se han hecho adaptaciones para proveer el servicio en zonas rurales o en servicios de menor nivel. Promsex tuvo acceso a los registros hospitalarios de 8 establecimientos en 4 ciudades del Perú que realizan abortos terapéuticos y pudo comprobar que entre enero y agosto de 2020 se han realizado 62% menos atenciones de aborto terapéutico que en el mismo periodo del año pasado. Respecto al acceso a mecanismos de denuncia para las niñas víctimas de violencia sexual, en el Perú solo es posible interponer denuncia acudiendo a una comisaría o por escrito ante el Ministerio Público. Los servicios del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables recogen la información reportada por niñas y adolescentes y las pueden acompañar en sus procesos de denuncia. Sin embargo, estos dependen del acceso a tecnologías de la información o de que la víctima acude en persona a estas dependencias del Estado. Es el caso de la línea 100, una línea telefónica gratuita a la que se puede llamar en casos de violencia familiar o sexual y de los centros de emergencia mujer que cerraron durante la cuarentena y requerían que la víctima acudiera personalmente. Durante el confinamiento en Perú no se adoptó ninguna medida específica para detectar la violencia sexual dentro de los hogares. Las víctimas, sin poder salir de casa y sin poder llamar para denunciar por el control ejercido por sus agresores han quedado indefensas. Muchas gracias. Buenas tardes con todas y todos. Mi nombre es Cristina Vera y soy la representante de Surcuna Ecuador. El día de hoy les hablaré sobre la situación de las niñas y adolescentes forzadas a la maternidad en embarazos producto de violencia sexual en Ecuador con énfasis en su acceso a servicios de justicia y salud durante la pandemia. Quiero comenzar diciendo que en nuestro país como en la región la situación de violencia sexual contra las niñas ya era grave antes de la pandemia siendo que 8 de cada 10 víctimas de violación son niñas y que el 96% de las mismas fueron víctimas de este delito dentro del ámbito familiar o de cuidado. Esta estadística nos muestra la vulnerabilidad que han enfrentado las niñas en la pandemia quienes se vieron obligadas a convivir con sus agresores sin que existan mecanismos efectivos desde el Estado para el cuidado de su salud y para su protección integral. Durante la pandemia se registraron graves barreras de acceso a la justicia por falta de información adecuada sobre las vías de denuncia y los servicios judiciales disponibles pero también por la restricción de movilidad y comunicación que el encierro ha significado para mujeres y niñas. El acceso a los servicios de salud para sobrevivientes de violencia sexual también se vio fuertemente restringido en primer lugar porque no existía claridad de que el mismo era un servicio esencial y en segundo porque desde los servicios de salud se impusieron barreras de acceso como la presentación de denuncias para dar esta atención. De acuerdo a una encuesta realizada por Surcuna el 90% de las adolescentes que solicitaron anticoncepción oral de emergencia y servicios de salud no pudieron acceder a la misma. Muchas de ellas tampoco pudieron acceder a servicios profilácticos demostrándose que las medidas implementadas para el control de la expansión de COVID no tuvieron en cuenta a las víctimas de violencia de género y sus necesidades tanto en temas de acceso a la justicia como en servicios sexual y salud en salud sexual y salud reproductiva. El acceso a atención prenatal y a protección por parte de las para las niñas que han sido víctimas de violencia sexual y forzadas a un embarazo también presenta varias dificultades pues los modelos de protección y atención en salud no consideran sus realidades concretas siendo que las casas de acogida para niñas embarazadas no cuentan con pruebas de COVID-19 lo que obliga a las niñas en condiciones de alta vulnerabilidad a estar aisladas sometiéndoles a graves riesgos de su salud. En el caso de Estefanía una niña de 13 años víctima de violencia sexual por parte de su padrastro la detección de su caso y su ingreso al sistema de protección tomó tres meses cuando llegó a la casa de acogida tuvo que estar aislada por 15 días tiempo en el que sufrió una grave emergencia obstétrica y un óbito fetal que no fueron detectados oportunamente y que pusieron en riesgo su salud y su vida. Los servicios de emergencia tampoco le dieron una atención apertura pues nunca llegó la ambulancia teniendo la gente de la casa que acogida que transportarla en el hospital donde permaneció más de 15 días por su deporable estado de salud. En cuanto a su proceso judicial tampoco se ha registrado efectividad en el mismo. Únicamente para el retiro de las muestras del hospital se demoraron más de dos meses. Hasta la actualidad no se ha actuado ninguna prueba importante en su proceso y su agresor sigue libre. Este es solo un caso que ejemplifica más de 3.000 casos de niñas que se encuentran en esta situación en nuestro país. En cuanto a la atención a salud sexual y salud reproductiva es importante señalar que a pesar de que en el Ecuador desde el 2 de abril del 2020 se generaron protocolos para atención en casos de embarazo y acceso a anticonceptivos las atenciones prenatales se han reducido de forma sustancial durante este periodo la mortalidad materna se ha incrementado el acceso a anticonceptivos se ha reducido y la falta de atención a mujeres en casos de emergencias obstétricas es una consta. De acuerdo a testimonios de profesionales de la salud varias muertes maternas han relacionado con la falta de atención prenatal durante la emergencia sanitaria y de acuerdo a datos oficiales entre el 1 de enero y el 20 de septiembre se registran 13 muertes maternas en niñas y adolescentes de 10 a 19 años es importante recalcar que estos lineamientos que mencioné anteriormente no incluyeron como atenciones urgentes y esenciales a la atención en temas de aborto legal ni en las complicaciones obstétricas derivadas del aborto siendo que como organización hemos recibido varias denuncias de desatención en servicios de salud en casos graves como hemorragias embarazos ectópicos y abortos sépticos de acuerdo a estadísticas la atención del aborto terapéutico se ha reducido un 60% durante el aislamiento y un 75% de mujeres que han buscado atención a emergencias obstétricas derivadas del aborto no la han recibido al respecto cabe mencionar que tampoco ha existido información para prevención del embarazo en adolescentes y la violencia sexual de acuerdo a estadísticas oficiales del embarazo en adolescentes y niñas ha aumentado registrándose solo hasta julio del 2020 un incremento de 486 casos finalmente lo que si no ha parado en la pandemia es la criminalización de mujeres por aborto de acuerdo a casos testimonios y estadísticas las mujeres y niñas que acuden a servicios de salud buscando atención por abortos en curso son denunciadas por los mismos violando su derecho al secreto profesional y a la atención es emblemático al respecto el caso de Rosita quien en la ciudad de Guaranta fue detenida por llegar buscando atención médica para su hija de 14 años quien estaba en proceso de aborto este caso muestra toda la vulneración al debido proceso en el caso de estas mujeres donde incluso lo indelegable como la responsabilidad penal sigue siendo delegado todos estos datos y testimonios citan citados muestran la grave situación a la que se encuentran expuestas las mujeres y niñas víctimas de violencia sexual y embarazo forzado durante la pandemia planteando la necesidad urgente de que los estados de la región consideren estas problemáticas como esenciales y se comprometan en garantizar los derechos de las mujeres y las niñas muchas gracias buenas tardes comisionada mi nombre es María Isabel Niño soy asesora jurídica de la mesa por la vida y la salud de las mujeres un colectivo feminista colombiano que desde hace más de 22 años trabaja por la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres el día de hoy queremos llamar la atención de la comisión sobre tres asuntos fundamentales referentes a las barreras de acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva que experimentan las mujeres y las niñas en medio de la pandemia ocasionada por el COVID-19 en Colombia primero alertamos sobre el grave y el doloroso contexto de violencia que viven las mujeres en Colombia en especial las niñas y las adolescentes víctimas de violencia sexual a respecto destacamos que en el año 2018 se registró la tasa de violencia sexual contra mujeres más alta en los últimos 10 años que en el año 2019 se registraron más de 22 mil casos de violencia sexual contra las mujeres de los cuales en el 86% de los casos las víctimas fueron niñas y adolescentes siendo las más afectadas las niñas entre los 10 y los 14 años estos hechos de violencia sexual se presentaron en su mayoría en sus hogares y fueron convertidos por parte de sus familiares o personas conocidas también en el año 2018 se calculó que cada día 15 niñas entre los 10 y 14 años dieron a luz también alertamos que en Colombia se presentan casos de judicialización por el delito de aborto a mujeres y niñas que se encuentran en el marco de las causales despenalizadas sobre todo contra niñas menores de 14 años víctimas de violencia sexual segundo resaltamos que desde que el gobierno colombiano decretó las medidas de aislamiento obligatorio por causa del COVID este contexto de violencia contra las niñas y las mujeres se intensificó lo anterior pues durante las tres primeras semanas del aislamiento obligatorio 19 mujeres fueron asesinadas por razones de género y se registraron más de 3.000 denuncias de violencia intrafamiliar de las cuales 1.400 correspondían a delitos sexuales asimismo durante el primer mes y medio del aislamiento obligatorio el país registró un aumento del 170% de las llamadas que reportaban casos de violencia contra las mujeres a la línea telefónica orientación a mujeres víctimas de violencia a su vez durante los tres primeros meses del aislamiento obligatorio se presentaron cada día 27 casos de violencia sexual contra menores de edad también destacamos que organizaciones de mujeres han advertido que los grupos con más riesgo de violencia sexual en la pandemia son las mujeres y las niñas que habitan zonas rurales con presencia de actores armados y las mujeres y las niñas migrantes venezolanas en Colombia quienes al inicio del aislamiento obligatorio fueron víctimas del 16% de los casos denunciados de violencia sexual en la capital de nuestro país tercero llamamos la atención de la comisión advirtiendo que ante este grave contexto de violencia contra las niñas y las adolescentes en Colombia intensificado por la pandemia se han agravado las barreras preexistentes para el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva entre las barreras identificamos las siguientes que algunas entidades prestadoras de salud no consideran los servicios de salud sexual y reproductiva tales como la interrupción legal del embarazo como servicios esenciales que no pueden ser suspendidos en el marco de la emergencia sanitaria que no existe información clara y oportuna para las mujeres y las niñas sobre las rutas y los canales de atención destinados para atender los servicios de salud sexual y reproductiva en medio de la pandemia en especial sobre la interrupción legal del embarazo y la atención integral en casos de violencia sexual que con el cierre de los terminales de transporte las mujeres que debían ser trasladadas a otros lugares del país para ser atendidas en casos de interrupción legal del embarazo encontraron graves dificultades para movilizarse que dado que se priorizó la atención virtual en servicios de salud muchas mujeres y niñas no pudieron acceder porque no tenían herramientas tecnológicas otras mujeres no pudieron solicitar atención sobre servicios de salud sexual y reproductiva por miedo a que las personas que habitaban su mismo entorno se enteraran y la juzgaran o violentaran y por último identificamos como barrera particular para las mujeres y las niñas migrantes venezolanas en Colombia con estatus irregular que ellas evitan buscar atención médica y denunciar casos de violencia sexual en su contra por temor a ser detenidas o deportadas muchas gracias reciban un cordial saludo a nombre de Planet Parenthood Global soy Paulina Ponce muchas gracias por este espacio en el marco de lo que han podido escuchar sobre la grave situación de las niñas en América Latina pedimos respetuosamente a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que los estados a reconocer que los servicios de salud sexual y reproductiva son servicios de salud esenciales que deben seguir prestándose durante la pandemia por lo tanto deben eliminarse todos los obstáculos jurídicos administrativos para acceder a estos servicios en particular el acceso a la anticoncepción de emergencia los servicios de aborto y la atención de la salud materna pelar porque sean efectivos los derechos sexuales y reproductivos como parte de los planes de respuesta de los gobiernos a la COVID-19 con medidas específicas para personas en situación vulnerable o grupos históricamente discriminados asegurar el acceso a la información y educación integral de la sexualidad garantizar el acceso a la interrupción legal del embarazo para las niñas tomando en consideración los riesgos las afectaciones que un embarazo genera en su salud integral y contar con protocolos de atención específicos despenalizar y legalizar el aborto totalmente o al menos cuando se requiera con el fin de salvar la salud la vida de una mujer o una niña o en casos de violación incesto o malformación fetal implementar mecanismos simples accesibles para que las niñas y adolescentes puedan denunciar la violencia sexual garantizando su seguridad mediante medidas de protección efectivas garantizar a las víctimas de violencia sexual el acceso oportuno al kit de atención de emergencia la construcción de la nueva normalidad que esta pandemia demanda pasa porque los estados pongan a las niñas en el centro las acciones estatales y políticas públicas deben responder a la convicción de que la vida de todas las niñas realmente importa por eso decimos hoy señoras señores de la comisión interamericana de derechos humanos son niñas no madres muchas gracias muchas gracias a las organizaciones por este mapeo por las informaciones muy valiosas percorrendo Nicaragua Guatemala Perú Colombia Ecuador y además una mirada regional muchas gracias nuestra gratitud nuestro reconocimiento por el valor por la importancia de esta audiencia regional y ahora paso la palabra a mis colegas empezando por la relatora de los derechos humanos de las mujeres Margaret y Macaulay por favor tenga la palabra la comisionada Margaret esta situación que tenemos en esta parte de la mundo es de la Governments within states has not yet realized how shameful it is. Most of the governments are made up of men still. And they're the ones who commit these atrocious acts against children and against women. They forget Their mothers were women And yet they continue To allow impunity To go on The men who are The perpetrators Get away With so much impunity They suffer No sanction Legally And they suffer They don't even suffer The disgrace of being named And charged as perpetrators Of sexual violence Committed against a woman Or Too many instances Against children My God, children No has any government That I know of Conceived the idea Of having a proper Study Done As to why These men commit These kinds of offenses It should be done There's something Wrong with them And as far as I am concerned Real men Do not act like that And perhaps They should use The slogan That real men Do not have sex With young children Only like half men Do or something Make them feel ashamed We have to stop this We have to stop this We have Too early initiation Of girls In sexual activity Forced Forced Into situation Of pregnancy Where lots of them Because of the laws Made by male governments Have to carry the pregnancy To turn When their bodies Are not ready Not mature enough To carry them And then their mothers Most of them Don't have any voices Because they are subject To violence By the perpetrator Within the family Cannot do anything And under COVID It's even worse Because you will have The whole family Apart from the perpetrator Who is dominating everybody And having his way All the rest of the family Will be living in trauma The trauma of what is happening To his chosen victim I I I I I I I I get upset And angry And disgusted By this We have the largest Numbers In the world Of this sort of thing Happening And And As for incest Sometimes Whenever I mention Incest In In working meetings Or Or hearings It's as if I've dropped A bomb Nobody says anything Goes quiet But we all know That It is there Too frequently For us not to be ashamed That it happens In our countries We have to get our governments To face The shamefulness Of this And I think We have to speak It out loud And clearly To them They have to make sure That not only Do they pass laws Which are beneficial And protective Of women Of women And girls But the past laws Which protect Them From People like that And I am not afraid To say There may be Even people In governments Or in our region Who are doing These things Themselves Because why Would they not act You leave girls Physically Are Traumatized You leave them Psychologically Traumatized Their mothers Are traumatized Broken up No, no, no And then you will hear These government people Talking about How They value The family It is so hypocritical I really am so upset I hate this I really hate it I'm sorry I'm so emotional But I just feel Fed up I really just feel Fed up I think we ought To We cannot be polite In our language Anymore We really cannot We have to call A spade A spade And make them Ashamed And call Into play Allies From the male Who are ashamed To help us To rectify The situation We cannot Have Families Living in this way The incidence Of domestic violence Is rampant People learn Violence Within their Families Their home Why? That's where They should learn About love And caring For each other And for For other people I I Madam President I cannot Go on Because I'm Giving myself A headache I'm sorry I Went on In this way But we Really have To tell These politicians What is what And that We've had Enough And they Have to Decrease The shame That we Also feel Even though Women are The victims And girls Are the victims But they Should feel More ashamed Because men Are the perpetrators Please Let's Use language Like that Thank you Thank you So much Commissioner Margaret Now Ahora Yo paso La palabra A Comisionada Esmeralda Que es La comisionada Para La niñas Niños Niñas Y Adolescentes Por favor Comisionada Esmeralda Con la palabra Gracias Presidenta Mi Saludo Respetuoso Y de Compromiso Con todas Las Agrupaciones Que han Compartido Con nosotras Este Esta Esta Información Es una Información Que Que si Realmente Indigna Llena De De Coraje Porque Cuando Cuando Uno Sabe Que se Conocen Estas Cifras Que se Manejan Estas Informaciones Y que Las Respuestas De Los Estados No No Llega Realmente Nos Nos Llena De Mucha Indignación Yo Quisiera Hacer Un Cuestionamiento Respecto De Con toda La Información Que hay Ustedes Saben Que la Comisión Para COVID Ha Emitido Una Serie De Recomendaciones Y Hay Dos Comunicados De Prensa Uno Que se Emitió En Abril Otro Se Emitió En Septiembre Para 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 Ese Llamado De Atención A Los Estados Quizás No Le Pusimos Las Palabras Tan Duras Como Para Avergonzar A Los Gobiernos Como Dice Margaret Pero Pero Hay Allí Una Una Identificación De La Responsabilidad De Los Estados Para Asegurar El Tema De La Atención Especial Que Podían Estar Requiriendo Niñas Adolescentes Y Mujeres En Mi Condición De Relatora Para Los Derechos De La Niñez Y Muy Especialmente La Particularidad O La Especificidad Del Sector De Niñas Y Adolescentes Cuando Nosotros Tenemos Esta Información La Pregunta Que Que Les Hago Hay Un Sistema De Protección Integral En Los Estados Nicaragua Guatemala Ecuador Colombia Tienen Sistemas De Protección De Los Derechos De La Niñez Y Y Tema De Las Niñas Particularmente Está Reconocida En Esas En Esas Normativas ¿Cuál Es La Función Que Realiza O Cuál Es La Responsabilidad Que Tiene Por Mandato De Ley La Institucionalidad Responsable De La Protección De La Infancia La Niñez Y La Adolescencia Y Cuáles Son Las Respuestas Que Se Están Dando Precisamente Frente A La Violación De Estos Derechos En Un Contexto De Violencia Como Sabemos Que Viven Particularmente Las Niñas Y Las Adolescentes Y ¿Por Qué Me Interesa Lo De La Institucionalidad Porque Si bien Puede Haber Una Dirección De Estar Familiar Etcétera Esa Institucionalidad Tiene que Tener Una Articulación Con El Resto De Las Dependencias Y De Las Instituciones Del Estado Particularmente Como Sería El Tema De La Salud Y De Lo Que Representa Esto Y Lo Conecto Directamente Con El Tema De La Educación Entonces Si Si Esta Institucionalidad Está Funcionando O No Está Funcionando Porque Hay que Dirigir Una Acción Directamente A Esta Responsabilidad Y Voy Con El Tema De La Educación Con Respecto A Esta Responsabilidad De La Formación Ustedes Lo Señalaron Algunas De Ustedes De La Ausencia De Esta Posibilidad De Un Acceso A Una Educación En La Sexualidad Humana De Una Manera Integral Ahora Bueno Con la Pandemia Se Cerraron Las Escuelas No Sería Ese El Espacio Pero Sabemos De Las Limitaciones De Los Obstáculos Que El Desarrollo De Estos Programas De Formación En Nuestros Países Efectivamente Tiene Y Ahí Viene Entonces También La Responsabilidad Del Estado ¿Cuál Es La Posición Del Estado Con Respecto A Este Derecho De Las Niñas Y De Las Adolescentes Y También Los Niños También Los Adolescentes Varones En Esta Necesidad De Educarse De Formarse En En El Tema De La Sexualidad Humana Como Forma De Protección Contra La Violencia Ustedes Lo Han Dicho Muy Bien Lo Tenemos Recogido También Dónde Se Producen Cuál Es El Porcentaje Más Alto Donde Suceden Estos Eventos En Los Entornos Cercanos Y En Esos Entornos Cercanos Entonces La Sociedad Ha Normalizado Que La Violencia Es Parte De Las Relaciones De La En La Vida De De Las Niñas Y De Las Mujeres Entonces Aquí aprovecho Para Meter Un Espacio En La Pandemia Se Hablan Hoy Los Estados Están Hablando De Una Nueva Normalidad Cuidado Con Eso Porque ¿Cuál Es La Normalidad De Hoy? Antes De La Pandemia La Normalidad Es La Violencia Entonces Nosotros No Podemos Hablar De Una Nueva Normalidad En La Que Ese Elemento Este Presente Tendríamos Que Hablar Es De Una Nueva Humanidad Y Por Eso El Tema De La Educación Que Me Gustaría Saber Cuáles La Los Análisis Que Ustedes Han Hecho Del Impacto De La Falta De Educación En Este Proceso La Violación De Niñas Y Adolescentes Los Embarazos Forzados Y La Maternidad Forzada Niñas De Diez Años El El Tema De Esa Formación Para Una 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 Responsabilidad De Preparar De Empoderar A Las Niñas En Esta Transformación Que Necesitamos Dice La Comisionada Margaret No Es Posible Que Todavía Estemos En Esto Pero Estamos En Esto Porque El Tema De La Educación No Ha Llevado A Reconocer El Empoderamiento De Las Niñas Para Su Protección Tenemos Que Empezar Con Una Fortaleza En Este En Este Sentido Para Precisamente Alcanzar Que Ese Proceso De Transformación Que Tiene Que Haber En La Cultura De La Humanidad Nos Lleve A Una Nueva Forma De Ver Nuestra Humanidad Y Y Y Y Me Gustaría Yo sé Que Ustedes Nos Van A Hacer Llegar Tener Toda Esta Información También Analizada Y Calificada Que Tienen Ustedes Para La Determinación De La Situación De Las Niñas De Menores De 14 Años Que En Las Legislaciones De Sus Países Está Reconocido Como Actos De Violencia De Violación Sexual Cuando La Niña Tiene Menos De 14 Años Entonces Y Por Supuesto También Se Decía Todo El Tema De La Impunidad Lo Que Hace Es Normalizar Esta Situación De Violencia Contra Las Niñas Y Con El Resultado De Los Embarazos Sin Una Respuesta Entonces En Materia Sanitaria En Materia De Salud Esta Información Es Muy Valiosa Para La Relatoría De Niñez Porque Nos Permite Hacer Una Identificación Por País De Cómo Está Hoy Efectos De COVID 19 La Situación De La Protección De La Niñez Y Las Responsabilidades Institucionales Que Los Estados Tienen En Esta Materia Muchas Gracias Señora Presidenta Muchas Gracias Comisionada Esmeralda Ahora Por favor Con la Palabra La Comisionada Julissa Muy Buenas Tardes Un Saludo Muy Cordial Bueno A mis Colegas De La Comisión A la Secretaria Ejecutiva Interina María Clara Pulido Quiero Saludar A cada Una De Ustedes Que Están Aquí Paulina Catalina Gabriela Paula Ana Cristina María Isabel Elia Pero Julissa Todas Mujeres Así Que Un Aplauso Por Eso Todas Mujeres Julissa Perdón No Tranquila Está muy Bien Está muy Bien Ya sabemos Que es así Está muy Bien Lo que Decía Era que La Saludaba A cada Una De Ustedes Pero A través Suyo Y un Poco Recogiendo Lo que Acá Decir Esmeralda A cada Una De Las Mujeres Que Se Están Conectando En Este Momento Porque Yo Estoy Convencida Que Esta Audiencia No Solamente La Ven Las Organizaciones Sino La Ven Cada Una De Las Mujeres Porque Muchas De Ustedes Nunca Van A Poder Contar La Historia Que Han Vivido Y Muchas De Esas Mujeres Tienen Esta Las Voces Que Ustedes Traen Nosotros Tenemos Un saludo Muy Grande Por Eso Eso En Primer Lugar En Segundo Lugar Nadie Sabía El Haber Previsto Es La Violencia Sexual Porque Si La Violencia Sexual Antes De La Pandemia Tenía Todos Esos Niveles Generales De Impunidad De Falta De Denuncia De Falta De Apoyo De Falta De Prueba Etcé 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 ¿Por qué Se Iban A Pensar Que En La Pandemia La Situación Iba A Ser Mejor O sea Si Bien La Pandemia No Se Podía Prever Que Iba Haber Violencia Sexual Con Todas Las Formas Que Ustedes Han Traído Violencia De Género Eso Era Algo Previsible Y Lo Digo ¿Por qué? Porque No es casualidad Tampoco Que El Derecho Internacional Así Como Nuestros Derechos Internos El Derecho Internacional A partir De Los 90 Recién Se Empieza Con Reconocer La Violencia Sexual Como Porque Nuestros Propios Códigos Penales Si cada Uno Revisara Cada Una Revisara Los Códigos Penales En Sus Países No Es Sino Más O Menos Hasta Los 90 También Que Se Empieza A Penalizar La Violación Sexual Dentro Del Matrimonio Porque El Concepto Inicial De Se Han Formado Desde Las Facultades De Derecho Con Esta Idea Sobre Que Hay Delitos Más Importantes O Más Graves La Tortura La Desaparición Forzada Pero Que La Violencia Sexual No Es Tanto Digo Todo Esto Para Empezar A Construir Dentro De Los Estándares Interamericanos La Importancia De Las Palabras De La Información Que Ustedes Traen Pero También El Análisis Que Al Cumplir Las Obligaciones Internacionales Es La Debida Diligencia Eso Desde Velázquez Rodríguez Pero En El Caso De Mujeres Y Niñas Es Debida Diligencia Reforzada El Umbral Es Más Alto Es Es decir Que El Estado Y Eso Como Primer Idea Y En Segundo Lugar No Es Solamente La Sanción Es La Prevención De Acuerdo Y Ahí Yo Creo Que Ese El Elemento Esencial Uniendo Un poco Lo Que Decía La Comisionada Esmeralda Sobre El Tema La Educación Y La Formación La Siguiente Idea Que Quisiera Resaltar Yo Soy Comisionada Para Los Derechos De Las Personas Mayores Y Este 1 De Octubre Que Fue El Día De Las Personas Mayores La Comisión Emitió Un Comunicado De Prensa Haciendo Énfasis En La Situación De Las Mujeres Mayores Porque Digo Esto Como Relatora La Mujer Mayor De Hoy Es La Niña Que Nunca Pudo Denunciar Porque Sea A Nivel De Los Códigos Penales O Los Estándares Interamericanos Son Las Mujeres Mayores A Hoy De 60 70 80 Años Las Niñas Que Nunca Pudieron Denunciar Y Así Como Entonces Planteo Una Continuación Una Continuidad De La Violencia Sexual Antes Durante Esperemos Que No Pero Después De La Pandemia Hay Una Continuidad Como Generacional De Las Abuelas Las Madres Las Hijas Que Sufren Continuamente Violencia Sexual Y Las Normas Jurídicas Que No Penalizaron La Violación Sexual Dentro Del Matrimonio Facilitaron Y Legalizaron El Surgimiento De Familias Originadas Por La Violación Entonces A esto General Yo solamente Quería sumar Algunos Aspectos Precisos Yo les Agradezco Mucho El Trabajo Que Ustedes Hacen Y Cómo Han Presentado Si Ahora No La Tienen Esa Información Sería De Mucha Utilidad Para Nosotros Tenerla Un Poco En La línea En primer lugar Lo que planteaba Marisabel La violencia sexual también vinculada a la situación de las personas migrantes de las mujeres y niñas La migración es transfronteriza y la pandemia ha generado nuevas formas de movilidad humana personas varadas en las fronteras personas retornando entonces esa visión de migración para mujeres y niñas también esa visión interseccional también para las mujeres niñas con discapacidad ¿Quién habla por ellas? ¿Cómo están acudiendo las mujeres niñas con discapacidad que sufren violencia sexual igual para las personas trans igual para las personas LGTBI entonces eso en primer lugar en segundo lugar yo quería resaltar dos estándares que yo sé que ustedes tienen muy claro pero que es bien importante también la corte interamericana en dos casos recientes BPR contra Nicaragua y el Guzmán Albarracín contra Ecuador dijo claramente que los procesos judiciales no solo debían tener una perspectiva de género sino también una perspectiva de niñez y yo creo que esa debida diligencia hay que exigirla no solo en género para que se haya talleres de género o clases de género sino también de género con enfoque de niñez y yo creo que así se debe medir la debida diligencia y lo otro que yo quería decir que pareciera como obvio pero en esto no hay nada obvio nuestros estados los estados son parte de la convención Belén de Pará que habla del derecho a una vida libre de violencia y que establece en su artículo 7 el deber de debida diligencia ya no solo jurisprudencial con todos esos estándares yo creo que se debe trabajar y en eso nos ayudaría mucho desde nuestras relatorías como les digo esa visión diferenciada y además dos cosas importantes la necesidad de visibilizar los estereotipos de género en cada una de las rutas de respuesta atención y prevención estereotipos de género porque ya se ha dicho que la imparcialidad de los jueces y juezas no solo se mide por el apego a la norma sino que los estereotipos de género pueden afectar esa imparcialidad y por ende el debido proceso y lo siguiente también recoger estas sentencias que mencioné sobre todo en Guzmán Albarracín la corte habla del derecho a la educación libre de violencia sexual libre de agresión sexual porque efectivamente los casos que ustedes están viendo en la pandemia son violencia sexual en el hogar porque hay este confinamiento pero las niñas sufren permanentemente violencia sexual en la escuela y entonces al proceso judicial yo preguntaría o haría énfasis si ustedes tienen información en los procesos administrativos es decir un profesor que es identificado como agresor sexual puede volver a dictar clases o se le sanciona o se le cambia de colegio para que siga trabajando dentro de la administración de la educación o sea ¿cuáles son las sanciones? esas sanciones con enfoque de género y enfoque de niñez no puede ser bueno lo movemos de sitio y lo mismo con todo el proceso ya que pena porque estoy hablando mucho me muero la pena como dicen en Colombia solamente quisiera agradecerles a cada uno de ustedes algunas las conozco de antes otras las conozco recién agradecerles por su presencia por su lucha y decirles que desde el sistema interamericano seguiremos trabajando por esto esta es una lucha continua una lucha permanente y como me dijo alguna vez una víctima de violencia sexual a la cual después de muchas luchas tuve la ocasión justamente en Colombia le dije pero como sigues adelante me dijo porque yo no quiero que a nuestras niñas les pase lo mismo y la sistema interamericano y nosotras seguiremos trabajando nosotros el sistema está compuesto creado por los estándares pero son las víctimas de las organizaciones a quienes expresamos nuestro respeto y además cada una de nosotras siendo mujeres conocemos lo que significa todo este proceso y debemos creer en la justicia con esta justicia con este enfoque diferenciado muchas gracias muchas gracias comisionada Julissa ahora la palabra con nuestra relatora Desca Soledad por favor muchas gracias comisionada presidenta seré muy breve porque creo que ya se ha dicho prácticamente todo lo que a mí también me hubiera gustado decir y hago mías las palabras de la comisionada Margaret de la comisionada Esmeralda de la comisionada Julissa y hago mías sobre todo la indignación frente a la realidad que las organizaciones solicitantes de la audiencia nos plantean y de la cual la comisión y este es su mandato que trabaja el derecho a la salud y muy especialmente ese derecho se ve afectado de manera tan grave en estos tiempos de pandemia vemos con muchísima preocupación todas las situaciones que se nos han puesto sobre la mesa y también hacemos nuestro comunicado de la comisión en el que la propia comisión ya llamó a los estados en el sentido que las solicitantes están instando en esta audiencia desde el mandato también expresamos nuestro compromiso con conseguir muy de cerca los temas relativos a los derechos sexuales los derechos reproductivos de las personas y especialmente de las mujeres y especialmente de las niñas ciertamente es inadmisible lo que viene pasando a lo largo de la historia y lo que está pasando en esta pandemia y un claro reflejo de cómo la simetría de las relaciones de poder entre mujeres y hombres que también expresa la convención de Belén do Pará en su preámbulo se ve aún más acentuada en el marco de una pandemia yo quisiera preguntarles sobre de qué manera ellas ustedes entienden que también la simetría en las relaciones económicas y en la pobreza estructural y la desigualdad estructural en términos económicos que se da en nuestra región la más desigual del planeta también agrava la situación de las niñas que sufren estas violaciones tan graves en definitiva su derecho a la vida creo que tenemos que trasladar de una buena vez el eje compartiendo totalmente la indignación de algunos discursos y algunas acciones inconsecuentes con los derechos humanos estamos hablando del derecho a la vida de las mujeres y de las niñas muchísimas gracias muchas gracias relatora especial para los derechos económicos sociales culturales y ambientales ahora la palabra con nuestra a nuestra secretaria ejecutiva interina María Claudia Pulido por favor gracias presidenta bueno un saludo muy afectuoso a todas las mujeres que están en esta sala virtual decir que realmente es muy significativo y realmente un mensaje que compromete a todas las personas que trabajamos en la secretaria ejecutiva de la comisión interamericana de derechos humanos ver mujeres de diferentes países en diferentes realidades pero con una sola y claro y claro mensaje de respecto a la denuncia de las graves violaciones que se cometen contra mujeres y niñas en la región decirle que la comisión ha venido trabajando desde los 90 ustedes saben muy bien en la situación de violencia contra las mujeres y ha desarrollado estándares muy importantes de protección de judicialización de acceso y particularmente en los últimos años se ha involucrado muchísimo en la discriminación y violencia contra mujeres y niñas quería compartir como un punto de información que estamos en la ejecución de un proyecto muy ambicioso es un proyecto plurianual que las comisionadas Margaret McCauley y la comisionada Rosemena han venido liderando y que el primer producto ustedes conocieron es el informe sobre violencia contra mujeres y niñas que fue presentado en diciembre del año pasado tenemos ahora como la segunda fase y que está enfocado directamente a promover esos estándares abrir estas discusiones tan importantes en el nivel nacional con la participación de organizaciones de la sociedad civil pero también buscando mesas de trabajo con autoridades que estén a cargo de estos temas en medio de todo ese trabajo ese diseño esa estrategia tuvimos la afectación de la pandemia y pues una parálisis digamos en cuanto a la posibilidad de ir a realizar las visitas que ya las comisionadas tenían programadas pero sí estamos tratando de realizar esas actividades de manera virtual y por eso pedí la palabra para invitarles a participar en esa iniciativa y en buscar las mejores vías en los países en los que ustedes están ahora para poder extender el trabajo con otras organizaciones de la sociedad civil con mujeres con niñas directamente y también promover estos diálogos con las autoridades estatales ahí entonces la comisión en el marco de la sala situacional de la COVID también emitió la resolución 1-20 donde ustedes saben hay un capítulo una sección específica sobre el tema de mujeres y recomendaciones concretas a los estados para los cuales también tenemos que trabajar para promoverlas y como manifestaba la relatora de esta pues también sacamos ahorita en septiembre 14 de un comunicado de prensa específico exhortando a los estados a garantizar los servicios de salud sexual reproductiva de mujeres y niñas justamente en el contexto de esta pandemia entonces esa es la línea de trabajo que viene realizando la comisión y vamos a trabajar con unas guías prácticas con unas fichas técnicas y que van a estar siendo sometidas próximamente también a una consulta y que puedan después ser utilizadas en este trabajo tan importante que implica promover la protección de niñas y de mujeres que aún están allí esperando ser protegidas muchísimas gracias presidenta muchas gracias secretaria ejecutiva María Claudia Pulido yo también tengo tres tres preguntas tres reflexiones yo comparto con mis colegas todas nosotras nos reconocemos en este momento en esta audiencia en su labor en su lucha o sea también es la nuestra y el compromiso pleno y absoluto de la comisión y también compartimos el desafío de tener una región la más desigual la más violenta con todos los dilemas estructurales exacerbados acentuados escancarados y el marco de la pandemia mi primera preocupación tiene que ver con dados desagregados me parece muy importante si hay esta información con tanta competencia con tanta profundidad compartir informaciones sobre violencia sexual embarazos forzados pero la perspectiva de dados desagregados permite que la comisionada Julissa muy bien destacaba de la responsabilidad aún reforzada del estado de protección y también la comisión incorpora la lente de la interseccionalidad o sea ahí sería la primera pregunta la segunda pregunta yo en la calidad ahora de relatora para los derechos de las personas LGBTI también es muy importante los protocolos específicos en el caso azul Rojas Marín contra Perú de este año la corte la responsabilidad el deber del estado de adoptar la perspectiva de diversidad sexual y protocolos específicos en nuestra resolución 1 2020 también o sea cómo reaccionar a este océano de impunidad cómo demandar de los estados deberes de investigar procesar sancionar y reparar adoptando protocolos específicos desde la perspectiva de género de niñez yo también diría de diversidad sexual y finalmente mi tercera preocupación la prevención porque tenemos una vida el derecho a una vida libre de violencia el derecho a una vida segura las niñas todas las personas y a ese derecho consecuentemente hay deberes estatales obligaciones jurídicas internacionales deber de prevención de adoptar todas las debidas dirigencias deber de investigar de juzgar de sancionar de reparar en el marco de la prevención el tema de la información el tema de la prevención es clave y ahí en esta perspectiva de luces y sombras con la expertise que tienen cuáles serían las luces las buenas prácticas o sea en la región con los 35 países hay países que adoptaron protocolos muy buenos adecuados con la perspectiva de género para reaccionar al drama de la violencia sexual por ejemplo cuál sería una buena práctica en el tema de prevención de educación de programas de educación sexual campañas esto sería muy importante porque en la comisión también tenemos este privilegio en realidad de tener este enfoque comparado involucrando 35 países de la región con los no con diversos grados de institucionalidad con fragilidades con fortalezas entonces ahí dejaría las tres preguntas y devuelvo la palabra a la sociedad civil para 16 minutos finales y hoy me quedo con un para el cierre porque tenemos que agotar a las 13 y 30 por favor 16 minutos gracias muchas gracias bueno primero decir que para nosotras ha sido un honor poder compartir este espacio con todas ustedes y para mí en particular escucharlas me llena de esperanza me llena de esperanza la claridad sus inquietudes su compromiso con la temática así que pues empezar con un agradecimiento y una exaltación también a eso nosotras nos vamos a vivir vamos a a volver a pasar por el mismo orden en que intervenimos para tratar de responder algunas de las inquietudes que se presentaron en la audiencia hemos tomado notas de cada una de ellas si por X o Y motivo no damos respuesta a alguna de estas preguntas en todo caso estaremos haciendo llegar todo por escrito yo quisiera focalizar mi respuesta a la inquietud particular de la comisionada Esmeralda acerca de la educación sexual y reproductiva y en ese sentido quisiera hacer eco también del caso que la comisionada Julissa trajo a colación que es el caso de Paola Guzmán Albarracín contra Ecuador en donde la corte interamericana por primera vez reconoce que la educación sexual y reproductiva integra el derecho a la educación entonces creo que este es un gran estándar para ser implementado en la región y en estos cinco estados sobre todo de los que hemos estado hablando hoy además es muy importante ver como la corte le da contenido a cómo debe ser ese derecho a la educación sexual y reproductiva dice que debe ser integral no discriminatoria que debe estar basada en pruebas que debe ser científicamente rigurosa que debe ser adecuada a la edad o sea nos da ya un mapa de cómo debe ser brindada esa educación sexual y pues adicional a eso esto hace parte de prioritaria de la agenda de la lucha por los derechos a la salud sexual y reproductiva porque por supuesto solo accediendo a educación sexual las niñas y adolescentes van a poder identificar qué significa las relaciones afectivas cuando están en una situación de violencia cómo deben denunciarlo y pues finalmente ejercer sus derechos reproductivos entonces puntualmente sobre eso esto es va a ser una parte esencial del trabajo que se va a hacer en la implementación de la sentencia el Centro de Derechos Reproductivos litigó este caso con CEPAM Guayaquil y ya estamos en conversaciones con el Estado de Ecuador para darle un contenido muy fuerte sobre este tema en específico a la implementación de la sentencia y creemos que eso puede ser un primer piloto que podamos después replicar en otros países de la región porque es absolutamente importante que esto quede como parte de las políticas públicas que los estados tienen que empezar a emitir con respecto a acceso a educación sexual integral dicho esto solo y para finalizar y darle la palabra a mis colegas yo quisiera solamente hacer énfasis también en la importancia que la comisión pueda hacerle un seguimiento muy cercano a esta audiencia a través del mecanismo que consideren el más idóneo por supuesto como bien lo hemos repetido hoy se dieron datos específicos de cinco estados pero esto es el reflejo de la lamentable situación que se vive en América Latina con respecto a este tema entonces nos parece muy importante que la comisión pueda cercanamente hacer un monitoreo para obligar y seguirle exigiendo a los estados que efectivamente se incorporen las recomendaciones que ya han sido hechas por la misma comisión frente a violencia sexual y salud sexual y reproductiva y que podamos estar monitoreando cercanamente que esto no sea solo una respuesta a una crisis de salud pública sino que efectivamente sean medidas estructurales que respondan a una situación de violaciones de derechos humanos estructural y sistemática como quedó demostrado hoy en esta audiencia muchas gracias muchas gracias muchas gracias a todas las comisionadas a todas las compañeras que estuvieron presentes las compañeras de la secretaría porque realmente creo que esta problemática nos indigna a todas nos indigna sentimos rabia efectivamente porque cada día cada segundo cada minuto una niña es víctima de abuso sexual donde hay dos responsables directos el agresor como tal y el estado por no prevenirla por eso considero consideramos que la prevención realmente es lo que nos va a dar esa vía para poder contribuir a la erradicación de la violencia en las niñas y adolescentes la educación en los colegios en las universidades la incorporación de esa clase de género que permita ahondar sobre esas relaciones desiguales de poder que han sido las que han llevado a que los hombres se sientan con ese poder absoluto de disponer de los cuerpos de la vida de las niñas adolescentes y mujeres hay que educar hay que reeducar hay que transformar esa cultura machista para que realmente las mujeres las niñas y adolescentes podamos tener ese derecho a vivir una vida libre de violencia desgraciadamente pues los abusadores están en su mayoría en los hogares muchas investigaciones lo han arrojado como por ejemplo vidas robadas que reflejó verdad que la mayoría de los agresores son personas cercanas a la víctima es ahí donde realmente pues se hace necesario que a los agresores se les haga responsable de su violencia como decía una de las comisionadas avergonzarlos de su violencia y por otro lado también permitir que las niñas puedan tener esa educación sexual que les ayude a conocer reconocer a un agresor poder hablar poder decirle a alguien lo que está viviendo y detener esa violencia además de la prevención es la atención también mencionaban verdad la impunidad la impunidad se da cuando no le das una atención oportuna y de calidad a la víctima que es lo que suele pasar en nuestros países de lo que implica para una niña para un adolescente romper el silencio llegar a una autoridad de esa a veces digo hasta mal llamada ruta de acceso a la justicia y no encontrar no encontrar esa respuesta efectiva cuántos casos han quedado en la impunidad precisamente por esa falta de inoperancia estatal que nos da rabia porque es decir niñas violadas niñas abusadas destruidos sus proyectos de vida embarazadas obligadas a esa maternidad porque ni siquiera el estado en el caso nuestro el estado de Nicaragua tiene penalizado el aborto terapéutico niñas cargando otros niños niñas todo lo que enfrentan el bullying y todo a lo que se ven expuestas que juegan o sea que están en una edad de jugar con muñecas y de todo eso que todo eso se les restringe y que esto pues es el resultado de esa falta de atención agresores libres muchos casos que nosotros hemos acompañado a los agresores están libres entonces tenés el daño del abuso de la violación de la maternidad forzada pero aún así el miedo con el que viven muchas niñas y adolescentes porque su agresor está libre y porque los estados lo han permitido porque han dado las oportunidades para que esto ocurriera y finalmente pues la sanción las sanciones que también este conllevan a a que las afectaciones emocionales de las niñas se incrementen cuando no se sanciona pues a los agresores cuando ocurre justamente esto después de escucharlas creo que hay una nos sentimos muy esperanzadas porque realmente sabemos que juntas podemos hacer algo para que como ya lo decía ya no más niñas abusadas lo que decía otra de las comisionadas verdad cuántas adultas todavía no han roto el silencio porque no es fácil cuántas mujeres verdad entonces lo importante de ser esas voces para para acabar con esto gracias muchas gracias bueno yo quisiera centrarme en dos aspectos muy importantes y probablemente tener la oportunidad de profundizar en ellos por escrito por cuestiones de tiempo hay una situación que yo quisiera alertarles comisionadas en relación al gobierno de Guatemala y el estado de Guatemala realmente se ha convertido en un espacio agresor en contra de las niñas por ejemplo tenemos inmersa las religiones en el estado y eso nos preocupa muchísimo la falta de no lo hemos hablado acá pero el respeto al principio constitucional de un estado laico sin embargo en materia de educación integral en sexualidad y derechos sexuales y reproductivos de las mujeres los espacios religiosos del estado están cooptados por las iglesias en Guatemala un poder sumamente fuerte y en contra de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y en ese sentido se han apropiado además de los cuerpos de las niñas tomando decisiones por ellas en relación a cómo debemos mantener y sostener la maternidad no importa cómo se llegó a ella sin embargo bajo esos principios religiosos pues las mujeres nacimos para ser madres no importa si es a temprana edad o en bajo qué condiciones pues ya tenemos que ejercer la maternidad en ese sentido se ha anulado la posibilidad del desarrollo y el proyecto de vida de las niñas por ejemplo nueve de cada diez niñas que enfrentan una maternidad forzada nunca más regresan a una educación formal en Guatemala y tenemos por lo menos en los cinco años más de medio millón de niñas de adolescentes siendo madres a consecuencia de la violencia sexual así que son cifras que nos preocupan muchísimo y en ese sentido también comunicarles me imagino en otras audiencias han conocido de esta intención de estos grupos que a través de diputados en el Congreso de la República promueven una iniciativa de ley el decreto cincuenta y dos setenta y dos mal llamado ley de la familia en esta ley es ampliamente inconstitucional restringe principios constitucionales como un estado laico prohíbe y criminaliza la educación integral en sexualidad en los centros educativos formales criminaliza la libre expresión del pensamiento pero sobre todo retrocedemos en derechos sexuales y reproductivos criminalizando el aborto espontáneo incluso refiere la inscripción en el registro de personas de el registro de nacimientos inscribir las pérdidas que se que las mujeres tengan así que es un control absoluto sobre el cuerpo de las mujeres y además deja criterio de las familias que educación sexual quieren que se les otorgue a sus hijos e hijas muy vinculado al tema de que sean las iglesias quienes puedan tener esta responsabilidad de la educación lo sabemos que este es una un derecho humano y que pues ha estado discutido y en en diferentes procesos de la corte y ampliamente en recomendaciones específicas en ese sentido así que vemos con muchísima preocupación la respuesta del estado que es indiferente y es someter a las niñas a una maternidad sin dejar posibilidad de actuar o de de contar con políticas o estos protocolos que las comisionadas manifestaban para dar respuesta a esta problemática desde sociedad civil hemos hecho grandes esfuerzos por generar protocolos de reparación transformadora en los casos en los que las niñas ya han sido sometidas o son víctimas de violencia sexual y enfrentan una maternidad forzada porque el estado no puede seguir siendo indiferente estas niñas tienen que sostener ese producto de la violación ese ser que nace a consecuencia de la violencia sexual en absoluta ausencia del estado y de mecanismos que coadyuven para mejorar una calidad de vida o para garantizarles una calidad de vida o para que esta niña pueda restituir su proyecto de vida ahí nos hemos centrado a proponer políticas públicas iniciativas de ley pero regresa esta esta respuesta el estado a través de entonces promover estas iniciativas como la que les he mencionado o generar mecanismos que de alguna manera promuevan manifestaciones de las iglesias prohibiciones en cuanto a poder continuar en el ámbito de garantizar esa calidad de vida para la niña pero sobre todo para el ser el producto de la violación que también merece atención estatal y pues una respuesta en este en este marco por el tiempo no me quiero alargar más muchas gracias muchas gracias a todas organizaciones una vez más enfatizamos nuestra gratitud nuestro reconocimiento pero sobre todo el compromiso de la comisión estamos juntas en esta lucha por derechos por justicia por la dignidad de todas y todos y todas muchas gracias y con esto finalizamos la audiencia muchas gracias muchas gracias un abrazo abrazo muchas gracias un saludo abrazo muchas gracias 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 Gracias.